Dale ponte a la mini y vamos a hacer un coro más rulay. Les gustan los sicarios, así que vámonos por ahí. Tiene un culo grande, mami. Dime cuál es el said. Lo sube patito pa' que le des pila de like. Ponte la mini, ponte la mini, ponte la mini. Ponte, ponte, ponte la mini, ponte la mini, ponte, ponte la mini. Ponte, ponte, ponte la mini. Mini, 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 mini. Igamo' a hacer un play, ale' ponte a la mini Íbamo' a hacer un party clandestino Si te gustan los capos ven que te llegó kirino Con los bolsillos gordos y activos con los finos Botando pila' de humos para coja' Mike Kino Ninguno le llegan a lo que cocinó Matandot' la pita' que soy un asesino Ponte la mini, lo taco que es un fino Y vamonos' en un viaje junto con Aladdin Ponte la mini, 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 mini Ponte la mini, ponte la mini, ponte, ponte, ponte la mini Ponte la Mini, ponte la Mini, ponte, ponte, ponte la Mini 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 Ponte la Mini, Ibama es un coro más lock lock Le gustan los sicarios así que vámonos por ahí Tiene un f***** grande mami dime cual es chai Lo sube patito pa que le des pila de light Ella se pone sata y bella que Le gustan los... Sitopacity loca con la mata Ella se pone sata y bella que Le gustan los patrones No le gustan nada Ponte la Mini, ponte la Mini Ponte la mini Ponte la mini Ponte la mini Iba a su parte en lo live Ponte la mini Ponte la mini Iba a su parte en lo live Ponte la mini Iba a su parte en lo live Llegó al psicópata que sabe de la vuelta Potencia lirical Lo que sabemos de la psicopatada Jay Santana Psicopata Music Inc Humo y grasa Flow único Johnny Money Nos quedamos con el movimiento GN Récord